Hola, hola, buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Ave María. Hoy tenemos un programa increíble que hemos preparado para ustedes, lleno de sorpresas. Déjenme agradecer a Poli Makeup, que me maquilló divina, como siempre, como todos los días, y a Margarita Porto, que me peinó para Estudio La Mensa. Bueno, entonces, no perdamos más tiempo, vamos a presentar a nuestra primer invitada del día de hoy. Existosa modelo peruana, participó de varias campañas publicitarias e innumerables desfiles. Este año fue consagrada como Miss Hawaiian Tropic 2000. Con ustedes pido un fuerte aplauso para Giselle Patrón. Miren lo que es, bienvenida. ¿Cómo va? Una vueltita, por favor, para todos los muchachos. Miren lo que es, otro aplauso, otro aplauso. Recién llegada a la Argentina. Y ahora sí, llegó el momento de presentarlos a ellos. El equipo completo, completísimo, de ShowMatch. ¡Hola, hola! ¿Cómo se va? Quería agradecerles, muchísimas gracias por estar acá, realmente es un placer para nosotros tenerlos. Pero permítanme una cosita, porque yo quería, disculpen, ¿no? Pero quería felicitarte, José, porque sabía que ibas a, que vas a ser papá. Este, así que quería pedir un fuerte aplauso para José, que va a ser papá. Felicitaciones. Me contaron los chicos de producción hoy, la verdad que no, no, no... Nada, bueno, te queríamos felicitar. ¿Qué pasó? ¿Podemos cortar un segundo, puede ser? Porque no me gusta hablar de mi vida privada, es algo que es, mi vida privada es privada. O sea, está para mí. Yo no soy de los programas de espectáculos a hablar de mi vida privada. Me estás cargando, no, me... No, no, te estoy hablando en serio. Yo, aparte, lo dije a los chicos de producción, que, chicos, pregúntenme de mi carrera artística, lo que quieran, que es mucho, podemos dar, si querés, horas enteras. Perdón, no, no... Pero de mi vida privada, no, por favor. Yo te digo, mi vida privada es como una campanita de cristal, y la quiero proteger. No, está bien, no, no, lo respetamos, no, no pensé que no... No, por favor, no te enojes, ¿eh? No, no sabía, los chicos me... No, por qué no... Pensé que era algo lindo y... No me gusta. Bueno, ¿y listo? No me gusta hacer de esto un show. Este... Bueno, voy a decir, ¿qué voy a hacer este año? No te quieras, pero eso no, por favor. ¡Bravo! Cualquier cosa, vale eso, cualquier cosa. Bueno. José, me contaron que vas a hacer teatro, ¿es cierto? Sí, sí, la verdad que estamos contentos, un año tan particular, porque aparte se me junta todo, porque quiero darte una primicia, voy a ser papá, voy a ser papá si lo pido en noviembre, sí, va a ser un varón, se va a llamar Franco, le mando un beso a Mónica, divina. No sabíamos nada, qué bueno, felicitaciones. Muy contento, muy contento, lo quiero compartir con mi club de fans, que siempre me mandan, me están en el Facebook, y me mandan siempre mails, me ponen en el muro ahí, felicitaciones Joséma, así que bueno, le mando un beso a mi mujer, que la amo a Moni, y... Y a, bueno, a los padres que vienen corrientes, ya desde Correntina. Bueno, felicitaciones, entonces. Gracias, muy amable. Giselle, contame, ¿es tu primera vez acá en la Argentina? Sí, es la primera vez que vengo, y para qué me encantadísima, me encantó. Una belleza, muy linda, muy linda. ¿Cómo te tratan los argentinos? ¿Tuviste tiempo de recorrer algo? ¿Para que se viste bien? ¿Se te ha perdido algo? Son adiosas, ¿eh? Para la gente que no, digamos, que no lo sabe, ni el público argentino que recién te está conociendo, ¿es cierto que ganaste un importante concurso de belleza? Participé en el Miss Hawaiian Tropic. Ajá. Muy bien, Hawaiian Tropic. Hawaiian Tropic. ¿Cómo es el, para tomar sol? Sí, el bronceador. ¿Eso no? Sí. Y nada, hace unos tres meses y lo gané. Muy bien, ¿eh? Felicitaciones. Muy bien, ¿eh? José, sigo con vos. Contame, ¿es cierto que te gusta el baile? No sabía que bailabas, en realidad, pero que lo haces además. Sí, 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 bailo, bailo. A mi mamá le gustaba mucho la música, era fanática, fanática de Elvis Presley, y mi papá era fanático de River y le gustaba mucho Hernán Crespo. Entonces agarré un poco, un gusto de cada uno y me hice fanático de Elvis Crespo. Ah, el cantante. Y bueno, a raíz de eso empecé a estudiar baile, empecé a estudiar baile, y algún espectáculo, muy pero mono. Y te traje justamente bailarines para que disfruten del espectáculo, para que veas cómo es. Así que si querés me cambio y pueden disfrutar del espectáculo. Dale, dale, bueno, buenísimo. ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Suave! ¡Bésame, déjame! ¡Suave! ¡Bésame otra vez! ¡Me quedo que estoy circulando! ¡Suave! ¡Bésame otra vez! ¡Bésame, besame! ¡Bésame un poquito! ¡Suave! ¡Bésame, besame, besame! ¡Bésame otro ratito! ¡Oye, mami! ¡Que se va a dar a la cara! ¡Pues, señores! ¡Fijate! Cuando tú me besas, me sienta el aire. Con esto cuando te veo, yo pienso a besarte. Y si te deseas, yo me despierto. ¡Fijate rico sueño! ¡Que me dan sus besos! ¡Suavemente! ¡Bésame! Que yo quiero sentir tu labios Besándome otra vez Suavemente Besándome otra vez Que yo quiero sentir tu labios Besándome otra vez Besándome suavecito Sin risa y con calma Y dame un beso bien profundo Que me llega al alba Suavemente Besándome otra vez Suavemente Besándome otra vez Besándome otra vez Besándome otra vez Besándome suavecito Sin risa y con calma Dame un beso bien profundo Que me llegue al alba Dame un beso bien profundo Que yo quiero cantar Besándome otra vez 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué bueno el cuerpo de baile! ¡Impresionante el cuerpo de baile! ¿De qué te reís? Me causó mucha gracia A ver, explícame, no entiendo, ¿de qué se reía? Lo que pasa es que ella se empezó a reír al principio Y nosotros de alguna manera... La canción me hizo acordar algo que me daba risa Es como un efecto cadena, pero... Le hiciste en joda ¿Me estás en el sitio? ¿Qué joda? Esto es un espectáculo ¿Qué hago? Acá la gente paga entrada La verdad parece una falta de respeto Está bien chicos, perdón, pero acá no saben apreciar el orpe, el arte Perdóname, yo recién te conozco, hace 14 segundos que te conozco Pero la verdad me deja mucho que decir, ¿dónde sos vos? De Lima, Perú Yo la gente de Cuba no sabía, no sabía que era así Lima queda en Perú Claro, no sabía tampoco Eso no falta el aspecto No, igual nadie se estaba riendo Ah, no se estaba riendo No, lo que pasa es que fue un poco como variado, viste Es como que había una cosa de street dance, de hip hop ¡Bien! 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 Ay, ay, ay ¡Déjame, María! Este, Pacho, quería preguntarte ¿Cómo se sostiene durante tanto tiempo una dupla tan conocida como la de Pablo y Pacho? Pablo Granados, usted hablando, ¿no? Sí, bueno, en este momento estoy pasando un muy mal momento con Pablo Ya no es abuso de imagen Ya no, no sé cómo llamarlo ¿En serio? Con Pablo cazábamos gatos desde chiquito y ranas en Rosario Y hoy en día me sale con una cosa así ¿Pero qué es? El abuso de imagen Una cosa de apropiarse de la imagen de uno para hacer un negocio en conjunto Y otra cosa es el abuso, la mano, la lata, como siempre lo que mejor sabe hacer granados ¿Pero qué te hizo concretamente? ¿Qué fue lo que pasó? Y sacó productos con mi imagen Por ejemplo, no sé, a ver, mi asistente ¿Tienes un problema legal ahora? Totalmente Está con el doctor Braverman Acá está el doctor José María Peña versus Pablo Granados Manda por el uso ilegítimo de la marca Pablo y Pocho Y Pacho Queda anónima Firmado por el fiscal Eduardo Chacho Cove Por ejemplo, yo te vi a mis chicos al colegio a hacer Y me decían, Pachu cagador, Pachu cagador ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Pachu cagador, señores Fíjense El limpia y no doros Pablo y Pachu Pablo y Pachu ¿Esto lo sacó con tu imagen y no te pagó nada? Sin previo aviso Por eso está acá en el legajo No No, ¿qué más? El guante Para lavar los platos, señora No lo compre Todo artículo de limpieza Todo artículo de limpieza O sea que está lavando plata ¿Entienden? ¿A dónde viene la mano? Ah, claro ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ay, ay, ay Está llorando o riéndose Sardinas sabiendo que no soy alérgico el pescado Pablo, hijo de puta Sardinas, Pablo y Pachu Atuma Toallitas femeninas Toallitas femeninas Bueno, y sopos Pablo y Pachu Hasta las perotas Tengo las huevos ya Ah, atención, pará, pará ¿Qué es esto? Epa ¿Qué es eso? Querido Pachu ¿Qué dice? A ver qué dice Es un fangote de plata ¿Pero qué dice? Querido Pachu Te dejo 15 mil pesos Como adelanto Que corresponden Al 10% De las ventas Con mucho éxito De nuestros productos No, pará Te quiero Hasta el cielo Ida y vuelta Pablito No, pará No te vendas No, pará Te está dando plata ahí No, es un adelanto de ganancias No, está bien Está bien Estuvo bien, estuvo bien ¿Quién es el productor del programa? Eh, el pavote ¿Se puede sacar Todo lo que dije de Pablo? Todo lo que hablé mal Pero pará Él inició acciones legales Claro No se puede cortar esto Pero pará, pará ¿No se puede cortar esto? No ¿No se puede cortar esto? Sí ¿Lo sacás? Tranquilo Gracias Retomando Bueno, Pablo Lo más Hace años Obviamente Pero obviamente Desde que llegamos acá a Buenos Aires Un aplauso para Pablo y Pancho La verdad que Nos llevan el alma Y bueno Esto recién empieza, chicos Sí Que la estamos pasando La verdad que Se los vuelvo a decir Es un placer tenerlos acá Gracias Lo sabemos Así que Freddy ¿Es cierto que estás incursionando En el ilusionismo? Sí Mucho antes de dedicarme Al fascinante Terreno del humor Yo siempre que me subía Al tren de mi vida Me fui bajando En las estaciones Éxito Rutilación Agrado Y una vez dije ¿Por qué no me bajo En la estación Sorpresa? Y ahí es donde descubrí Mis dotes De Mago Y bueno Me dediqué a la magia Y me acerqué mucho más A la magia Que tiene que ver Con la electricidad Es un espectáculo Que siempre digo Tiene un lado positivo Y un lado negativo Y la verdad Con singular éxito Estoy enchufadísimo Y te traje un pequeño segmento Para que lo disfrutemos todos Y nos pongamos tensos Por la electricidad Ah, no sabía Qué bueno Bueno, dale Meteoritos Invaden la tierra Las nubes Eliminan Los prototipes Electrónicos Las encargas eléctricas Y la constelación No hacen resistencia A los rayos De El demonio Solo un hombre Podrá resistir los rayos Y ese hombre es Yo Mister Electro ¡Vamos! ¡Pelado! ¡Vante pelado! ¿Qué haces? ¡Pelado, padre! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Qué pasó a mí? ¡I ¿Qué hace? ¡Sí! ¡Guau! ¡Belante! ¡Buenas! Muchísimas gracias a todos los presentes. Lo que hemos visto ahora, a ustedes les habrá parecido una ilusión un tanto estúpida, un tanto tonta. Pero esta manipulación de electricidad hizo que por este cable circulen 380 volts. Y ahora no va a existir un cable. Va a haber un cableman. Ese cableman, ese Mr. Conductor, es quien les habla. Mr. Electro. Necesito una para tener, por favor, tan solo un segundo. Porque será ella. Será ella nuestra agasajada y nuestra amiga. Le vamos a pedir a Jennifer. Quédate aquí, mirando hacia la manivela. Tú tienes que tocar la manivela para darte cuenta que no hay tensión. Lo que vamos a hacer nosotros, vamos a gilar la manivela hacia tu costado. Voy a entregar ahora el micrófono a mi compañera. Observen dónde voy a colocar el tubo. Cuando yo diga 3, tú jalarás la manivela tenuemente hasta que yo te diga stop. Mientras no te diga stop, la sigues jalando. ¿Ok? Jala la manivela tenuemente. ¿Estás seguro? Tenuemente. No hay tiempo que perder. Ahí. Un poco más. Ya hay tensión sobre mis músculos. Se entumesan las falanges. Un poco más. Más aún. Ya prenderá. Más aún. Más aún. Más aún. Llamá la boña, llamá la boña. Pará, pará, pará. Los zapatos, pará. Pará, chicos. Sigue con la patita. ¿Está bien? No, 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 no toquen nada. Dale agua, dale agua. Dale agua. No, 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 Federico. Pará, pará, lluvalo. No, pero que no se pare. ¿Estás bien, Freddy? ¿Estás bien? Está mejor, está mejor. Escúchame, ¿se pasa que hiciste con la palanca? No jalé. Pero te dijo que hasta el fondo. No, mirá, está en el fondo la palanca. Hasta el fondo no, que eran cuatro horas. No, él me dijo, cuando yo diga stop, paras. Pero te dijo que hasta el fondo, no. No, me dijo que hasta el fondo. ¿Cómo estás, Freddy? Bueno, aprovechamos y se afeita, ya que está con toda la mano en la boca. Ese no es el momento para hacer chistes. ¡Ay! Uy, no. No retiene, no puede retener. No, 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 chicos, yo me voy, yo me voy. ¿Probaron esto antes de que lo hiciera? ¿Probaron la parte técnica? No entiendo. No, 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 no sabe, ese pibe no sabe. Es una chopera. No, no, no. Yo me nomina un boliche, algo que sirva algo. Cuando estés listo, Freddy, seguimos, digamos. Andá, llegó el médico, andá. Me siento mal, me siento bien. Bueno, no importa, pero igualmente nosotros nos quedamos más tranquilos y vos te hacés chequear. Esto ya me pasó a mí, yo lo hice más chiquita Y también, subí una persona con una cierta limitación No es grave, no es grave Claro, pasa que tenés que tener como un profesional por ahí No hacer participar a gente del público Me asustaría, pero no es la primera vez que me pasa Claro Si era la cuarta o quinta vez Bueno y ahora sí, después de un pequeño incidente de Freddy Pero queremos comunicar que está bien Él quería hacer su descargo Sí, a veces las cosas que uno se propone no salen Pero lo importante es seguir trabajando Yo no entendí que ella tenía su limitación Y la próxima vez trataré de seleccionar a alguien del público Quizá con mayores luces para hacer este trabajo Muchas gracias Sayo, contame cómo estás preparando tu vuelta para Showmatch Y mirá, a mil, prácticamente porque hemos aprovechado este tiempo Para hacer este, bueno, cursos de expresión corporal De tratar de profundizar en lo que son las técnicas de canto De hacer cursos de música, de composición, de solfeo Y bueno, porque les quiero apuntar realmente a la parte musical del programa A tal punto que bueno, uno trae una sorpresita hoy acá Una nueva composición que tenemos para este año Dentro de una corriente musical que acabamos de crear Donde yo demuestro todo esto, lo que he estudiado, poesía, canto, música Y el lenguaje corporal Así que lo tengo aquí en exclusiva para mostrártelo a vos Y que la entremos como el croto, el churrasco ¡Bien! Bueno, dale Buenísimo Ave María Cuando te sientas tan sola y en la vida nadie te haga un solo guiño Tú puedes contar conmigo para lo que quieras Yo te doy cariño Así, ahí va Para el Rony que vende maní con chocolate vencido en un pelotero de José C. Paz Esto es otro testimonio que dice Cuando lleguen esos días en que estés tirada cual trapo de piso Tengo algo entre mis manos que quiero mostrarte y es sin compromiso Cuando estés envuelta en llamas y tu angustia oral reclama Cuando ya la almohada no da explicación Yo tengo la solución ¡Esta es pavos! No estés más carete que una pava Y te da igual un togón con y un taraba Esta es pavos Esta es pavos Si estás deseando ser como una loba Y ya no te alcanza el palo de la escoba ¡Entonces! Esta es pavos Esta es pavos Si no encontrarás un caballero amable Que te use la vulva para enjuntar el sable Esta es pavos Esta es pavos Esta es pavos La falta de zaranda te vuelve loca Y los labios te aplauden como letras de foca Entonces Esta es pavos Vampira láctea Siempre que se abre una corriente nueva a lo largo de la historia Contemporánea sobre todo Uno es como que no sabe cómo tomarlo, ¿no? Porque es un shock muy fuerte Como una especie de mini revolución que se produce dentro del arte No sé ustedes, pero yo me siento realmente ofendida por la letra de tu canción Ah, bueno Capaz que no pueda dormir Es un compendio de todas las actividades artísticas que yo estuve perfeccionando en este tiempo Tenés expresión corporal, tenés música, tenés coreografía, tenés canto ¿Cuál sería la parte coreográfica? Esta Bueno, y ahora sí, llegó el momento de despedirnos Quería agradecerles a todos Ha sido un placer tenerlos ¿Se están despidiendo ya? ¿Se están despidiendo? No, un momentito, yo he hablado con la producción Porque la producción me vio en un espectáculo Que querían que cierre Ah, te estoy sorprendiendo, no sabía nada Yo hago un espectáculo en el Golden ¿Saben que hago striptease? ¿Viste la película de Full Maltz? La película de... Ah, no sabía Yo hago un pequeño striptease, así que si vos me permitís, yo me lo cambio y ya se le hago el striptease ¿Tenemos tiempo? Sí, voy a cambiar, vamos, vamos, vamos Sí, vamos, vamos ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Qué facciam! ¡Guau! ¡Guau! ¡Amégan, will work! ¡You be your beauty! ¡Amégan, will work! ¡Mama, let me be! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Amégan, will work! ¡No, no, no! ¡Orrible! ¡No, no, no! No, no, pero ¿qué hace? ¡Se tapa bolita! ¡Chico, se quedó pelota! ¡Ay, qué puede tapar! ¡Ay, qué puede tapar! Arrancate temprano, eh! ¿Cómo que pasó? ¿Me tapó? No, pero que se vista, no, 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 no. ¿Con qué quiere que me tape? Pásame la bata. La verdad, la verdad, ustedes de arte no saben nada. Discúlpenme que les diga por eso. No, discúlpame, yo he hecho millones de desnudos artísticos y... Y perdame, ¿este no fue un desnudo artístico acaso? No, no, en televisión no se hacen desnudos artísticos. Ah, ¿por qué? A ver, porque la tengo chiquita, no es artístico. Perdón, la verdad yo no sabía que se iban a poner así. No, no es mi intención. Te pido perdón. ¿Pero cómo te vas a quitar todo delante de nosotras? ¿Pero y qué tiene de malo? Si la gente que va a verme al espectáculo se aplaude, Incluso una vez me la tironearon, no pasa nada. Eso es asunto tuyo, no sé, no tienes por qué contar tus detalles. Pero bueno, por eso les pido... Para mí es una falta de respeto. Si ustedes tienen una mente cerrada pacata, yo les pido mil perdones. ¿Mente cerrada? No, 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 yo te pido perdón en nombre de todos los nicaragüenses. Yo no sé, en verdad. Yo te digo la verdad, no, 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 no es mi... Bueno, pero terminemos con el programa. Yo no quiero arruinarte, no te quiero arruinarte del programa. Bueno, igual ya estaba terminado de antes, pero... No, en verdad no, así no. ¿Cómo queda esto? Cicel, te puedo pedir que nos sentemos, este... José... Perdón, Cicel, no, no... Ponete allá, y así yo puedo despedir el programa. Pero se está abriendo la toalla, estoy viéndole todo. No, me la acomodé porque justo me agarré un huevo. Sí. Listo. ¿Qué pasó? ¿Te puedes vestir, por favor? Ah, te lojeaste entonces. Pero si estás así, con todo al aire... No se me lojeó, no, me lojeó. Me estuvo mirando, me estuvo pispiando. Chicos, la verdad, la mente pacata de algunos seres humanos, yo no lo puedo creer. Yo lo que les digo es yo... Yo me voy, la verdad, les agradezco. Gracias por todo, Carmen, disculpadme. Ya de clarito está pasando en marrón oscuro. La cara, pobrecita. Chau, chicos. Chau, Cicel, te agradezco por todo. Gracias, disculpame. Si te ofendí, no fue mi intención. Pero antes de irle a mandar un saludo a Marcelo Tirana, que fue una joda para un programa de televisión. ¡No! Bueno. Se le puso en tarlipes ahí. No me olvides, por favor. Yo no tengo la culpa, Marcelo, de la complicidad de esta guacha. Ella es mala. Yo no tengo nada que ver. Ella es mala. ¿Te hablas tú? No, mal eres tú. Pero cómo mirabas, eh. No. Para nada, un saludo a Marcelo, que sigue aquí. Estamos cumpliendo 20 años haciendo humor. Bueno, un saludo grande para Marcelo. Síguela pasando bien y que sean muchos años más. Muy bien. Un aplauso. Gracias.